Buenas tardes, secretario. Tengo una pregunta sobre lo de los datos. Si ha habido una comunicación con el gobierno federal para que sepan sobre ese problema y si eso representa para el Departamento de Salud algún escollo en términos de accesar fondos. O sea, ellos están claros cuál es el problema. Ellos están claros cuál es el problema. Créanme que todas las jurisdicciones tienen el mismo problema. No solamente somos nosotros, unas más y unas menos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con los fondos. Ellos saben la cantidad de vacunas que nos envían y ellos saben la cantidad de vacunas que sí nos ocurren. Ciertamente, entrar al sistema para nosotros ha sido un poco más complicado con lo que les dije en el principio. No obstante, nosotros estamos ahora mismo creando una gran cantidad de personas. Incluso el mismo CDC nos está ayudando a organizar todo esto para poder entrar a esa base de datos y que aparezca en el sistema del CDC. Pero eso es algo que el CDC está, y tanto el CDC como el CDC, está muy complacido con cómo se está manejando la vacunación. Entonces, el seguimiento es muy posible que ya hemos sobrepasado el medio millón de personas vacunadas en Puerto Rico. Bueno, si le añadimos la gran cantidad de casos que no se han registrado, ciertamente sí. Correcto. O sea, usted dijo 454 mil más 70 mil que quizás está... Alrededor, un poco más, pero más o menos. Sí, es correcto. ¿Y ese número para usted satisfactorio estaba dentro del plan? Bueno, dentro de la cantidad de vacunas que hemos recibido, es sumamente satisfactorio. Estamos hablando que nosotros recibimos 440 mil, 450. Ahora es que va a variar las cosas. Ahora es que va a cambiar. Ahora, vuelvo y repito, viene un aumento de vacunas que ya ya surgió el precio de hoy, más dos programas aumentan su vacunación, que son dos programas que benefician directamente a Puerto Rico, pero que son a través de otras farmacias que el CDC ha contratado. Y en adición a eso, hay otra buena noticia, que todavía no tengo la cantidad de vacunas, pero sí, nosotros estamos dentro de un esfuerzo que hay con Gersa para darle vacunas a 250 hospitales, centros de salud 330 a través de toda la nación norteamericana. Y se ha dicho que en Puerto Rico va a participar. O sea, todo esfuerzo paralelo que ocurra dentro del sistema de vacunación nos da a nosotros la capacidad de la cantidad de vacunas que recibamos, o de la distribuida, o de hacer los vacunas que es algo que nosotros hemos diseñado porque vamos de municipio por municipio con mil vacunas. Pero al final del día, si somos interactuados, vamos a recibir una gran cantidad de vacunas en Puerto Rico. Y ahí sí que me puedo sentir cómodo decirte, mira, vamos a poder avanzar y en la medida en que terminemos o aplaquemos un poco la ansiedad que hay en esta población, pues nosotros nos podemos ir moviendo a otro tipo de población y poder ir avanzando. Es lo que queremos al final del día. O sea, aquí al final del día lo que el Departamento de Salud quiere es que todos los puertorriqueños estén vacunados. O sea, y eso es nuestro norte. Entonces, lo que pasa es que en la situación de emergencia siempre uno tiene que priorizar o le va a priorizar. ¿Qué servicio, si me falta porque se enfermen de COVID o se mueren, que es lo peor, se ve afectado? Bueno, por los hospitales. Eso ocurrió. Después vamos a otra consideración. ¿Qué otro servicio, si se ve afectado, Puerto Rico se vería en una situación complicada? Y de cara a que ya no hubiera estado por la otra cama. Entonces, ¿qué servicio? Pues mira, primero respondedor. De ahí entonces, la única consideración que tomamos en este proceso es decidir cuál es el índice de mayor comorbilidad. ¿Verdad? Mortalidad, enfermedad por los pacientes mayores de 65 años. Y eso se está viendo en la reducción de pacientes hospitalizados y de decesos. Y ahora, pues entonces podemos movernos a otras fases que son sumamente importantes. Pero, con la cantidad de vacunas que tenemos, pues esa era la prioridad. Y una vez tú tengas una... Si nosotros recibimos 200.000 vacunas a la semana, bendito, acabamos vacunando a medio del mundo. Porque no nos es para vacunar. Pues falta de la vacuna. Y ahora, poco a poco, como dijimos en un principio, van a ir aumentando. Y esa ha sido, ¿verdad? La promesa del presidente Valle, que van a ir aumentando las vacunas. O sea, y todos los estados y territorios están en la misma dinámica. Tratando de ver de qué forma reciben las vacunas y las están recibiendo.